Estamos en la pista Mario Soto Entrenamientos de bicicross Unidad Deportiva Salitre Aquí está Don Sisto Martínez Gran amigo aquí en el bicicross Con su piloto Juan Martínez Sale Sevax Barragán en este entrenamiento Pilotos que están con el entrenador Muy bien, vamos mejorando Muy bien, vamos mejorando Muy bien, vamos mejorando Siempre gran ambiente de bicicross Que vivimos aquí en la pista Mario Soto